Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo un vídeo bastante diferente de lo que suelo hacer. Al principio pensé en llevarlo en silencio como si se tratase de unas hemorroides, pero luego me dije, bueno, qué demonios, vamos para allá. Bueno, pues esta historia arranca a la una y media de la madrugada. Estaba yo así tan tranquilo en mi habitación, probablemente preparando algún vídeo o algo así, cuando, clink, me llegó una notificación de mi red social favorita. De repente, me di cuenta de que no tenía esa persona en mis contactos, ni tampoco tenía una foto de perfil puesta y, por supuesto, eran horas intempestivas. Lo que vas a ver a continuación no es un top. No, venga ya, venga, en serio. No, 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 realmente lo que pensé es que, bueno, que el 80% de mi comunidad es latinoamericana, así que alguien del otro lado del charco seguramente querría comentarme algo o lo que sea. Así que entro, miro el nombre, oh, mira, se llama Grace, y veo que simplemente me ha puesto un hello y una manita, así que la pongo los tres puntos para ver qué narices quiere. Bien, 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 esta no es una historia de Dross, pues entonces, ¿el feo ha encontrado su pastel y nos está aquí aireando su Tinder? Pues peña, os prometo el mejor plot twist antes de llegar a las fotopollas. A todo esto, la historia arranca un 15 de julio. Pues al día siguiente, a eso de las 4 y media de la tarde, me vuelve a contestar y me dice que tal tengo mi día, que me desea lo mejor y me mando unos corazoncitos. Bueno, respuesta en inglés, esa sí que no me la esperaba, así que la contesto en plan en castellano, bien, ¿cómo estás tú? Y aquí ya empiezo a pensar, oye, esta persona no es ni de la comunidad, ni conoce el canal, ni nada de nada, entonces, ¿de qué me conoce y por qué me ha escrito? Y se lo pregunto, oye, ¿por qué me escribes? Aquí lo veis. Ella muy educadamente me pide disculpas, me pide perdón por haber invadido mi privacidad, etcétera, etcétera. Y pues yo que sé, en ese momento pienso, joder, qué rancio soy, madre mía, ¿sabes? Y le digo que en verdad, pues que no se preocupe, que simplemente pues era para saciar mi curiosidad, pero que no tengo ningún problema en entablar una conversación así random con alguien que no conozco, que soy una persona como muy sociable. Y así, a priori, se inicia una cordial relación de amistad. Ya nos estamos conociendo, Dios, aquí en la edición necesito como un montón de corazoncitos y putas mierdas. Total, que ya se presenta, me dice que se llama Grace, que viene de Dinamarca y que, ¿qué onda conmigo? Yo le digo que soy de España, del norte y que, disculpe mi inglés, vosotros ya sabéis que apesta y que, pues que la voy a hablar en castellano, pues eso están los traductores. Y me dice, vaya, lo siento por eso, querida, y yo pienso, pues más lo siento yo, que soy el que no sabe hablarlo, ¿sabes? Por una cuestión de cortesía y de mantener la conversación viva, pues soy yo el que hace la siguiente pregunta y le digo, oye, ¿cuántos años tienes? ¿y qué aficiones? ¿qué es lo que te gusta? Y le digo, pues para abrir boca, digo que a mí me gusta el cine. Ya sigo con mi interrogatorio y ahí me doy cuenta, pues, de que lo del traductor tampoco igual ha sido buena idea del todo, porque le digo, oye, ¿en qué trabajas? y me contesta mi placer. Y a lo de cómo es la vida en Copenhagen, pues me cuenta que, bueno, bendice a Dios Todopoderoso por el regalo de la vida y usted. Y después de escuchar eso, a esas alturas de la conversación, ya tenía dos cosas claras. La primera, que el traductor que estaba usando es una mierda. Por otro lado, me sentí seguro, es católica. Tendré que dejar de lado mis fotopollas. No, no, en serio pensé, igual de aquí se pueden sacar cosas interesantes, tampoco tengo muchas conversaciones con católicos. Además, con tantas manitas orantes poniéndolas en cada uno de los mensajes, dije, bueno, igual conozco así de primera mano una visión más radical de la iglesia. Pero poco a poco, continuamos con el interrogatorio. No es cuestión. ¿Ves? Por eso no hablo en inglés. ¿Cuál es tu trabajo? Y aquí la cosa ya se empieza a poner caliente. Me dice que trabaja de granjera y me manda unas cuantas fotografías. Yo así, de manera random, porque soy una persona muy desconfiada, también os digo eso, cojo la foto esta de las vaquitas, que me parecía como muy random y muy bien sacada. Y la busco en internet. Mirad, mirad, mirad lo que pasa cuando la buscas. ¡Uy, qué sorpresa! Pero si parece que hay 500 personas que han subido esta foto. Así que, por lo que veo, uff, o es una influencer de las granjas o me la está intentando pegar. Yo ya con mi as guardadito en la manga y con mi conocimiento ahí que ya no sabe que yo tengo, empiezo a hacer otro tipo de preguntas, como ¿son todos tus animales? Y me dice, sí, sí, por supuesto. Oh, ok, ok, ok. Bueno, pues ya tengo un canal de YouTube. A ver si me saco un seguidor. Y bueno, ya la cosa se quedó ahí, porque yo después de ver eso, pues como que perdí la gracia y el interés. Pero Grace se pasó saludándome todas las mañanas durante una semana entera. Y no solo eso, sino que por la noche también me daba las buenas noches. Y así pasamos una sabrosa semana hasta que ella decidió pues dar una vuelta de tuerca más a nuestra relación virtual y hacerme una súper propuesta. Que ojo, peña, perdoncitos erizados. Esperad, 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 esperad. Ojo, Van, aquí se pueden poner noodles de pollo. Tened esto en cuenta que mi último mensaje fue buenos días, ten un feliz día amiga granjera. O sea, yo no estaba en ese punto aún, ¿sabes? No había cruzado la línea. Aún así, ella se levantaba y me decía gracias, cariño. Aunque bueno, también me decía buenos días a ti, querida. Es posible que siguiésemos con los problemas de traducción. O sea, como fuera, dió el paso y tenía una propuesta para mí. Además, una propuesta que yo no podría rechazar. O tal vez sí. ¿Y si estoy formando parte de un reality de granjera busca esposo? ¿Es este el braquetazo de mi vida? ¿Podría irme a la granja de las vacas influencers que están por todo internet distribuidas y que me saquen los órganos? Bueno, me dejo de intrigas que todavía es mejor que lo que acabo de mencionar. Aquí viene su mensaje. Estimado, tengo ideas de negocio para compartir con usted. Ojo, tráfico de personas. No, no, no. No, no, me dice, tengo una idea de diversidad de ingresos a través de un colega en el trabajo. Gano 600 dólares por semana en el trabajo y a través de mis habilidades de diversificación invierto en agricultura. Ok, 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 ok. Ok, ¿se está metiendo 2.400 pavos al mes? ¿Y todo a través de estrategias de diversificación en el sector agrícola? Guau, Grace, entonces tú no tienes esos animalitos. Es más, empiezo a entender por qué la foto de las vacas que me mandó está en internet multiplicada por un millón. ¿Eso quiere decir que realmente esas vacas no eran suyas? Y eso me quitó el sueño. O sea, ya me daba igual que alguien estuviese por ahí intentándome estafar y que llevase una semana arañando y construyendo una relación de mentira. Eso ya era secundario. Pensad ahora por un momento en las vaquitas. Están explotando su imagen. Así que me paré, respiré y dije, uff, 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 sácate al fran de la jungla que tienes dentro y piensa esto con claridad. Y eso hice. La escribí que me alegraba mucho por ella y que a mí me gusta ganar mi dinero trabajando y no especulando. Por cierto, nadie que no sea rico se va a hacer rico a través del Bitcoin porque tened en cuenta esto. Si ahora está a 25.000 y multiplica por 4 sería a 100.000. A 100.000 que esté es una jodida salvajada. Y pensad en esto, cualquier muerto de hambre como yo que podrá invertir. 1.000, 5.000, 10.000 euros a lo más que van a ser. 40.000. Vas a poder comprarte un coche caro, pero no te va a jubilar. O por lo menos a corto plazo, vamos, que te sale más a renta. Coger esos 10.000 pavos, invertirlos en un trabajo para ti y ponerte a currar como un animal. Y ojo que no estoy diciendo que la tecnología que se use en el tema del Bitcoin y de los blockchain no sea muy útil. Pero también pienso que mucha gente se ha acercado a este mundo de las inversiones con el sueño de ser rico. Y en verdad lo que están siendo son liquidez para gente con mucha pasta. Y escuchad que sin que yo se lo diga ni venir a cuento me viene y me dice Me alegra de que tengas intención de saber más sobre la plataforma de inversión de Nueva Zelanda. ¿What? Dice Vertex Holding es una plataforma de inversión para inversores en cannabis, bienes raíces, bolsa de valores, oro, petróleo, gas y muchos sectores de la inversión disponibles en la empresa. Y luego ya me ven de la burra de que si la empresa fue fundada en el 2018, que tiene la sede en Suiza, que es 100% confiable, no sé qué. Y yo la contesto, oye, pues mira, pienso que no hay mucha diferencia entre esto y los juegos de azar. Y me contestan, no querido, no es un juego de azar. Me he beneficiado de esta plataforma y también ayudo en el orfanato, especialmente a los pobres y a mis viudas. Sea como fuere, volviendo a la conversación, realmente encontré una disonancia gigantesca entre lo que ella me estaba diciendo que era, que era una persona muy católica y muy creyente, etc, etc, y esta manera de invertir en plan salvaje. Que habrá alguno que me diga, ¿y qué más da ser cristiano para invertir como un animal? Bueno, yo qué sé, pues puede que existan problemas éticos de base. Y entonces la contesté esto, no creo que a Dios le guste eso. Sobre todo por el tema de la usura y del préstamo con intereses que nunca fue aprobado por la iglesia. Bueno, pues este sería el punto. Los cristianos dicen que todos nosotros somos hermanos. Y tú a tu hermano no le cobras intereses cuando le prestas algo. A menos claro que seas una rata. Pero no, no lo haces ni con tu hermano, ni con tu gente, ni con tus padres, ni con nadie que sea cercano a ti. De hecho, en el léxico español se encuentran palabras que tienen que ver con este tema y que se usan de una manera peyorativa, como por ejemplo llamar a alguien usudero. Por otro lado, la enemistad histórica entre judíos y cristianos no se limita únicamente a que fuesen los que asesinaron a su líder o al líder de su secta. A Jesús, vamos. Sino con lo que predicaba la propia iglesia durante toda la Edad Media, que era los judíos tienen usura y nosotros no. Para quien no lo sepa bien, pues la usura es eso, el préstamo con intereses. Algo que a día de hoy se practica a nivel general en todo el mundo. Exceptuando en economías informales y en ámbitos muy familiares, la usura es una práctica cotidiana. Me devuelve mi dinero y un plus. Pero es que feo, estás atonta, eso es lo lógico. Una vez delante mío un señor se desmayó. Rápidamente fuimos unos cuantos y le compramos una botella de agua. Tal vez le tendríamos que haber dicho que no es un euro, sino que es un euro veinte por los intereses y las molestias. Es decir, hicimos mal al no cobrarle la botella. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Está bien que el primer mundo cobre deudas con intereses a países que están moribundos? Sea como fuere, volvamos a esta historia. La menciono que Jesús se pone triste y aquí es donde la conversación ya pega a un giro que ninguno se iba a imaginar. Super plot twist, Peña, advierto. Super plot twist. Y es que la danesa a esa idea de que Jesús se pone triste tiene una muy buena respuesta. Me dice que no olvide que invertir mi dinero con la intención de ganar nunca fue pecado. Que incluso la Biblia nos hizo entender en el libro de Mateo 5 que el acto de invertir es una forma en la que alguien puede ser ligero con sus problemas. Me imagino, la traducción es mala. Y es aquí donde entramos en el debate teológico. La digo, la avaricia es pecado. Y es cierto, es un pecado capital. Y no contento con eso, me voy a la propia Biblia, ya que estamos aquí de duelo de citas. Pues venga, Lucas 16.10.1 Las personas tienen que aprender a estar contento con lo que tienen y ser disciplinados en su gestión de lo poco. Y luego tiro de uno de los estatutos de los BOR, ya sabéis, los ladrones de ley rusos a los que les dedicamos un vídeo hace como seis meses. Dentro de sus, entre comillas, mandamientos, hay uno que dice algo así como Querer más de lo que uno necesita es una tontería. Aunque bueno, yo se lo adorné poniendo que era un pecado capital. Y entonces ella me devuelve mis citas con Proverbios 13.11. Que vendría a decir algo así como traducido, recordad que mi inglés es una auténtica shit. Eh, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Y luego todo esto me lo remata con Proverbios 28.20 que dice algo así como El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Más, el que se apresure a enriquecerse no lo hará sin tener culpa. Y no contenta con que hayan sido dos, pues por qué no tres. Y se lanzó un último proverbio, en esta ocasión del Génesis. Y haciendo referencia al faraón y a su manera de gestionar la economía. Y guau, no sabía ni por dónde empezar. Así que pillé el último de estos proverbios, el del faraón. Y le dije, chica, cuidado con ese tema. Porque ahí lo que se está haciendo es criticar la figura del faraón. Y digo, y el ejemplo que me estás poniendo de Proverbios 28.20. Pues creo que le entra más a mi explicación que a tu justificación. Recordad, ese proverbio era el que decía que el hombre que se sacrifica tendrá muchas bendiciones. Más, el que se apresure e intente enriquecerse, pues se le atragantará. Y luego la digo, la religión cristiana siempre rechazó esa forma de hacer dinero, ya que es poco ético. Es más, ¿dónde queda la mítica frase de la Biblia que es el sudor de la frente? Y eso se logró con el sudor de la frente, bla bla bla, ya sabéis. Y luego por otro lado me quedé pensando y dije, pero espera. Es difícil que la Biblia apruebe un sistema de inversión que se ha diseñado en los dos últimos siglos. Vamos, es como si me dijese, no, es que la Biblia permite internet. ¿Cómo que permite internet? Tú interpretarás que internet vale o no vale según la opinión de la Biblia, pero no es algo que venga literal ahí porque no existía. Bueno, ya que estábamos, pues hice mi trilogía, pam, pam, así también, para devolverle todos los golpes, con otras tres citas, una de Timoteo 6.17, donde dice, Luego otra de Proverbios 15.22, que tiene que ver con el tema de los malos consejos, que creo que es lo que ella me estaba dando. Y por último, lancé mi fatality, que es Salmo 73.3, que vendría a decir algo así como que el objetivo en la vida es la satisfacción personal y los ejercicios de superación. Nunca debe ser la comparación ni preocuparse por tener lo mismo o más que los demás. Vamos, que se debería de concentrar en todas las maravillosas bendiciones de las que ella me había hablado en los primeros días, sobre lo maravilloso que es el mundo y lo fantástico, etc., y disfrutarlo, y no debería de preocuparse tanto ni por lo material ni por lo físico. Sea como fuere que cierro diciéndola que lo que me ofrece es que afecta a varios pecados capitales. Con eso la tuve entretenida para unas cuantas horas y a las 2 y media de la madrugada me devolvió el mensaje y me dijo que creía que yo había tenido un pensamiento equivocado y que había estado mintiendo. También me dijo que Cristo nunca se había declarado en contra de las inversiones ni que mencionaba que eran el mal. A lo que yo pienso, ok, sí, es cierto. No hablaba del proyecto de holding del año 2018 que acabas de sacar, pero sí a esa idea de enriquecerse con el trabajo de otros, pues como que no ha estado bien vista, ¿no? Y Peña, aquí ya viene lo mejor de todo, no solo me dice que tengo un pensamiento equivocado y que la he mentido, sino que Cristo nunca se ha declarado en contra de la inversión ni que piense que eso sea el mal. De hecho, según ella, Cristo habló de las bondades de invertir cuando estuvo en el templo. Sea como fuere, me vuelve a decir que no ve ningún tipo de argumento en contra para no invertir en Vertex Holding Leches y así tener una vida exitosa. Y me subraya, y esto es muy importante, nadie tiene éxito sin invertir en numerosos sectores. Oh, mama. La conclusión que saco después de todo esto es que hay peña que está dispuesta a perder el tiempo y a gastar una semana de su vida solo con la intención de a ver si te consiguen estafar. Y os digo, aparte de ser algo muy, muy triste, pues dice mucho de cómo están los tiempos. Supongo que no habrá nadie que pique en este tipo de historias, pero por si acaso, pues aquí tenéis mi ejemplo y mandaros con millones de ojos. Soy más peligroso que Grace con 5G, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.